Hoy vamos a empezar a hablar sobre supercargando tus aplicaciones de React como PWAS pero antes me voy a presentar yo soy Patricio Vargas me pueden decir Pato así nos decimos en México si te llamas Patricio yo sé que quiero decir aquí pero dejémoslo como pero pues la verdad yo le quiero cambiar el título a la plática, se escucha como muy corporativo entonces la plática ahora se llama React, Reggaeton y las PWAS si no te gusta el reggaeton viniste a la plática equivocada pero aquí todos son bienvenidos bueno yo soy Staff Developer Advocate en Paypal y también soy miembro de diferentes comunidades como el Google Developer Expert Microsoft MP, Auth0 Ambassador o Twilio Champion, Postman Supernova AWS Community Builder Google Woman Take Maker Media Developer Expert en Cloudinary y OneSignal Messenger y muchas gracias a OneSignal ellos me patrocinaron el viaje a perder el tiempo acá a Punta Cana muchas gracias yo soy mexicano como les decía y pues en México como ustedes saben somos un país bastante religioso y pues bueno yo soy politeísta y tengo seis dioses pero aparte de yo ser programador bueno tengo como un negocito aparte y he tenido la oportunidad de conocer a varios artistas y tuve la oportunidad de conocer a J Balvin y pues J Balvin no es tan cool como parece entonces hace tres semanas conocí a Chimbala Chimbala lo reemplazó y representando a la República Dominicana ¿es la parte pequeña o no? yo me sorprendí que tan pequeño es pero buena gente el man y bueno como les decía soy mexicano pero vivo en la ciudad de Nueva York desde hace dos años y medio y llevo en Estados Unidos como doce años mi mamá me mandó por un año y ya van doce y pues ya fue el error de su vida siempre me dice era nomás de paseo y me quedé ¿alguien sabe que es una PWA? ¿no? ¿quieres dar la plática por mí? este bueno pues las PWA's vienen del verbo pegueando o sea del verbo perrear este como pueden ver así que gracias a J Balvin tenemos las PWA's no es broma no y ahora sí se los juro que ya vamos a estar en serio una PWA para mí es una aplicación web este con superpoderes muchos solo relacionan a las PWA's como una aplicación que puedes instalar en tus diferentes dispositivos pero la realidad es que va mucho más allá que eso y mucha gente no sabe que está usando una PWA cuando en realidad la están usando entonces una de las preguntas que mucha gente me pregunta oye Pato ¿quién utiliza una PWA? yo no sé nadie que las utilice pues bueno Tinder cada vez que se meten y le están dando swipe es una PWA Microsoft, Samsung y Google invierten millones de dólares al año en hacer la tecnología de PWA mejor para todos los desarrolladores que al fin y al cabo pues beneficia al usuario final también compañías como Starbucks y muchos más por ejemplo si nos vamos a esta página que se llama PWA Stats en esta puedes encontrar prácticamente los casos de de suceso no me acuerdo como se dice en español éxito casos de éxito de empresas muy grandes que están utilizando una PWA porque al fin y al cabo la PWA no la tienes que ver solo como una aplicación que te pueda ayudar a tener mejor performance en tu aplicación te va a ayudar a literalmente a que tu empresa crezca y si tu empresa crece la empresa genera más dinero y luego no estamos como en Twitter que los están corriendo y así entonces pues sí mira por ejemplo aquí podemos ver que Lyft tuvo en los dispositivos viejos tuvo un 11% más rides que o sea más viajes que en aplicaciones nativas ¿por qué? generalmente puede ser porque la gente no quiere instalar una aplicación nativa porque pesa mucho y una aplicación web es exageradamente ligera por ejemplo aquí está Starbucks pueden ver que la compra de teléfonos digo de cafés ha aumentado prácticamente el doble y ha sido la misma en computadoras y en teléfonos móviles que a mí me parece bastante interesante porque la mayoría de la gente pues usa su teléfono para ordenarse su 20 este super frappuccino con no sé qué más le pongan a ver mire por ejemplo aquí está a ver otra empresa que conozcan a lo mejor es Pinterest también Pinterest Forbes esta empresa ¿dónde está la? hay una empresa hindú esta empresa Foodcart ellos este básicamente son como eBay en India te venden muchísimo y bueno también se convirtieron en una PWA y han aumentado muchísimo sus usuarios y como pueden ver ellos se dieron cuenta que la mayoría de la gente que instala una PWA es por el espacio que les ahorra a la gente en el dispositivo entonces ya saben la próxima vez que van a su ex en Tinder le dan las gracias a las PWAs bueno y como les decía las PWAs son más que van mucho más allá que solo instalar una aplicación y todo muy bonito tienen para mí superpoderes como les comentaba una de ellas es instalabilidad son compatibles con el SEO lo que quiere decir es que si tú tienes una aplicación nativa que construiste en Android o iOS no le puedes integrar SEO que es supermal porque pues al fin y al cabo quieres rankearte en Google y en otros buscadores para aparecer más arriba y que la gente encuentre por ejemplo tus productos entonces las PWAs como son una aplicación web normal le puedes poner SEO son amigables con las notificaciones push o sea puedes generar estrategias de marketing o aumentar la experiencia del usuario gracias a las notificaciones push puedes usar Firebase Twilio OneSignal la empresa que tú quieras que provee el servicio de notificaciones push lo pueden hacer una de las cosas más cool es el rendimiento el performance porque vas a usar estrategias de caching que ahorita vamos a hablar de eso para que tu aplicación se cargue prácticamente instantáneo o se tarda muy poquito y pues bueno eso aumenta la experiencia del usuario porque cuántas veces les ha pasado que se meten a una aplicación y se tardan 10 segundos en cargar 5 segundos en cargar y 5 no está tan mal pero de 5 para arriba pues ya prácticamente te dan el adiós de hecho Google hizo un estudio que si las aplicaciones se tardan más de 5 segundos en cargar pierdes el 50% de tus usuarios y eso que quiere decir pues dinero al fin y al cabo y una de las experiencias más cool para mi es la experiencia offline ¿por qué? porque la experiencia offline a mi se me hace bastante interesante porque yo como mexicano en muchas partes de México incluso en Estados Unidos no tenemos una conexión de internet estable entonces pues bueno si no tienes una conexión estable de internet o no tienes internet tus usuarios no pueden usar la aplicación ¿cierto? entonces con las PWAs y las estrategias de caching puedes hacer que tus usuarios sigan utilizando la aplicación incluso cuando no tienes internet y ahorita les platico cómo funciona ese rollo y bueno puedes procesar pagos tiene un API nativo para darle una experiencia más como si tuvieras una aplicación nativa instalada para que puedas procesar pagos como de PayPal de Google Pay de Apple Pay y prácticamente de cualquier procesador de pago y es multiplataforma lo que quiere decir que si tienes un iWatch si tienes un iPhone si tienes un Android una Mac tú puedes instalar la PWA sin problema pero pues bueno no todo es bonito como yo quisiera no todo es bonito como yo quisiera pues hay bastantes desventajas también en las PWAs y bueno una de ellas es que tienes menos acceso a las funcionalidades nativas del teléfono porque no es una aplicación nativa pero aún puedes hacer muchas cosas o sea no crean que está muy limitado esto y una de las cosas que mucha gente pelea es que no tienen estándares de revisión alguien ha creado una aplicación nativa aquí en Android o iOS pues no les ha pasado que la mandan a la a la tienda de aplicaciones si alguien en Silicon Valley dice no tu código está bien feo y te la rechazan pero pues ahí tenemos a TikTok ¿no? y esa es la realidad pero ¿en dónde? si si eso pasa o sea para el final al cabo Xamarin convierte la aplicación en una aplicación nativa ¿no? este entonces eso te puede pasar con las PWAs pues no hay ese estándar de revisión que lo puedes ver como una ventaja o una desventaja lo que quiere decir este así como tú pones una aplicación web como cualquiera en el servidor así pones una PWA igual y nadie te está chequeando ¿no? nadie te está diciendo ah no está bien feo tu código no no usas espacios en lugar de de tabulaciones y y bueno este otro problema es que Apple se necesita poner las pilas con la tecnología porque pues Apple no son como fans de la web ellos quieren controlar el ecosistema entonces ha pasado que muchas funcionalidades de las PWAs no son 100% amigables con con los iPhones por ejemplo algo curioso es que si tú tienes una aplicación web y les mandas una notificación push a los iPhones y tienen una versión menor del sistema operativo menor a la 15 no les llegan las notificaciones push porque no tienen esa capacidad de hacerlo pero en una maxi la recibes ¿por qué? no sé porque si así dijeron no hoy no ¿perdón? yo creo pero ya alguna vez que aumentas a una versión más nueva de tu sistema operativo si puedes recibir las notificaciones pero eso es algo reciente de menos de un año y bueno aquí les voy a platicar Bad Bunny porque me enamoré de las aplicaciones progresivas historia real básicamente hace unos años yo trabajaba por una consultoría en Estados Unidos y no puedo decir el cliente por razones de privacidad pero tenemos un cliente que está a nivel internacional y nos dijo oigan pues ¿saben qué? yo tengo esta aplicación web está pesadísimo y estamos perdiendo usuarios y queremos también llegar a muchos más usuarios ¿cómo nos pueden ayudar ustedes? y pues después de hacer un análisis y decirles que su código estaba horrible en la aplicación nos dimos cuenta nos dimos cuenta que a ver no que mi código sea bonito pero hay de de mal y peor no digan eso yo no diga eso no digan eso y y y bueno en la nos dimos cuenta que que parte del problema era que las aplicaciones se tardan mucho en cargar ¿no? entonces dijimos bueno ¿cuál es la solución para nosotros mejorarles el código para que sea este más rendible y tenga mejor performance la aplicación y otro rendimiento otro requerimiento era que las aplicaciones las querían usar en países de desarrollo este como México la República Dominicana Perú Chile tú menciónalos entonces pues nos dimos cuenta que la PWA era la mejor opción ¿por qué? porque muchos de esos países no tienen una conexión estable entonces de una vez que convertimos la aplicación de nuestro cliente a una PWA esto fue lo que pasó la empresa ahora está en más de 120 países o sea lo más probable es que alguien de ustedes haya comprado un producto de nuestro cliente en Estados Unidos uno de cada cinco estadounidenses tienen un producto del cliente se redujo el número de llamadas al servidor por un 32% lo que quiere decir es que pues bueno cuando teníamos las llamadas al servidor eran en AWS y si has usado AWS de repente te va a llegar un bill de espanto que te baja la presión entonces pues bueno ayudamos a que se redujera eso lo que quiere decir que la compañía guardó un poquito de dinero por ese lado el número de usuarios aumentó por millones ¿por qué? porque ahora llegaron a muchos más países y los productos eran mucho más fáciles de encontrar gracias al SEO en la web el caso que no tenían cuando tenían una aplicación nativa y en el 2019 la compañía estaba generando 8.8 billones de dólares en ventas ¿perdón? ¿Alibaba? no es Alibaba hacen de todo o sea de hecho venden coches toppers lo que tú te imagines ya lo tienes en tu casa dice Alibaba no hay chivatos pero todo grabado el 63% de los hogares en Beijing, China posee algún producto de nuestro cliente pues bueno ojalá que les haya gustado la historia a mí me cambió la vida y espero que ustedes también bueno vamos a hablar un poquito de la parte más técnica ¿cuáles son los componentes principales de una PW? son tres el manifest.json el service worker que generalmente lo puedes encontrar en una aplicación como service worker.js o sw.js y la aplicación web en sí las PWAs no discriminan o sea las PWAs son compatibles con React AngularView una aplicación que solo sea JavaScript no hay ningún problema en este caso yo me voy a enfocar a la parte de React pero si tú eres programador de Angular aplica para ti también o de lo que sea bueno este archivo que se llama manifest.json básicamente le dice a la aplicación que cómo se va a ver en el dispositivo ya ven que cuando abren una aplicación nativa aparece como un splash y te sale como el logo y tiene ciertos colores bueno para eso se manifesta json y le especificas los iconos entonces aquí como pueden ver los iconos y le especificas el tamaño porque depende del dispositivo es el tamaño que van a ser tus iconos y tú bueno le puedes poner varios iconos para que no se vean pixeleados y si no tienes este archivo no te va a salir la opción de que instales la aplicación en tu dispositivo entonces esto es súper importante la otra parte son los service workers los service workers para para darles un resumen es un archivo de javascript es un script que en realidad no vive en tu aplicación web vive en el buscador o sea vive en google chrome vive en firefox vive en opera ahí vive pero tu aplicación es la encargada de decirle al buscador oye este este service worker instálalo entonces como pueden ver está la aplicación está el service worker luego tienes como tu cache que vive en tu buscador y tienes el network que pues ya vendría siendo como el internet por decirlo así bueno trabajando con los service workers lo primero que tú tienes que hacer la mejor práctica es ver si el service worker es compatible con tu buscador entonces usas esta línea de código if service worker y navigator si es true entonces seguimos con el proceso y otra buena práctica es esperar que tu aplicación web se haya cargado para registrar el service worker y como pueden ver aquí está registrado como SW ese es el nombre que le di y vive en la raíz de tu proyecto siempre siempre va a estar instalado en la raíz de tu proyecto si lo tienes en un folder diferente tienes que hacer una magia para que lo registre y solo puedes tener un service worker hay gente que me dice oye Pato pero es que a mi me gusta separar el código que se va limpio y quiero tener 10 si puedes pero al fin y al cabo lo que vas a tener que hacer es que en tu service worker principal vas a importar todos otros service workers en uno lo combinas pero nada más estás registrando uno y bueno otro de de los ciclos de vida del service worker es instalarlos como pueden ver aquí estoy abriendo el cache le estoy pasando un nombre le puedes llamar República Dominicana le puedes llamar como tú quieras el cache y luego le estoy en esta línea que dice await cache junto a add all le estoy pasando todos los archivos que quiero poner en el cache este otro es el de interceptando las llamadas del servidor básicamente el service worker decide que hacer con las llamadas el service worker está tomando control así que cada vez que hagas una llamada al servidor el service worker va a decidir que va a hacer con ella una cosa muy cool ¿saben que es un load balancer? ok perfecto pues bueno gracias a los service workers ahora puedes hacer load balancing también en en el área del client este en el front y le puedes decidir oye sabes que en lugar de hacer tantas llamadas al servidor ahora hay que dividirlas y hay que mandarlas a este servidor porque este ya está muy pesado eso es lo que hace un load balancer balancea la carga y bueno como pueden ver lo que está haciendo aquí este código dice oye oye ve a mi cache busca esta llamada al servidor si la tienes perfecto me regresas a esa imagen si estás buscando una imagen por ejemplo en el servidor que utiliza tu página web y si no existe en el cache ahora haces otra vez la llamada ahora sí al servidor pero primero el cache eso es una buena práctica ¿por qué? porque si buscas el primer cache la carga de esa imagen va a ser instantánea prácticamente activando el service worker aquí es una parte bastante interesante porque aquí es cuando vas a limpiar tu cache porque no sé si saben pero el cache tiene memoria tiene una capacidad así que no puedes poner gigabytes de información en tu cache y en este en este ciclo de vida del activate lo puedes utilizar para limpiar el cache por ejemplo si te quieres este quieres eliminar el viejo y tener un nuevo lo puedes hacer como lo pueden ver aquí lo que estoy haciendo es tengo mi lista de todos mis caches de mi página web porque puedes tener más de uno por ejemplo puedes tener uno uno para imágenes uno de videos otro de archivos bla 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 y bueno supongamos que tienes un cache que se llama versión 1.0 y ahora vas a sacar uno con la versión 1.2 lo que está pasando aquí es que compara el nombre por ejemplo versión 2 con la 1 no es el mismo entonces va a borrar como pueden ver cache delete aquí o sea va a borrar la versión de cache anterior entonces ya vas a liberar espacio entonces eso es muy buena práctica ¿qué puede hacer un service worker? esto es lo interesante para mi los service workers son el cerebro o el músculo de las PWAs entonces pues bueno como pueden ver un service worker puede interceptar llamadas a la red puede manejar como se realizan las llamadas a tu sitio web puede hacer el uso del background sync API ¿alguien sabe que es el background sync API? si normal no recuerdo te permite cómo se puede tener el background especialmente cuando por ejemplo se conecta a internet va a llamar exactamente entonces ahí les va el background sync API lo que hace es que tu aplicación cuando no tiene conexión a internet pues quieres que el usuario siga interactuando con tu aplicación web normal entonces supongamos que tú eres un profesor te vas a las montañas y tienes que entrar a las calificaciones de tus alumnos pero pues en las montañas no tienes conexión pero aún así te quieres ir de vacaciones entonces bueno tú abres tu aplicación web y ya la habías usado antes tu aplicación ahora estás en las montañas interactúas con las calificaciones de tus alumnos pero en realidad no estás haciendo ningún cambio en la base de datos porque no tienes conexión a internet entonces el background sync API lo que hace es que dice ok muy cool ya vi que quieres cambiar la aplicación de Raymond que está ahí atrás de una A a una F porque no sabe nada entonces entonces este lo que pasa es que cuando tú tienes conexión a internet el background sync API lo detecta y hace las llamadas al servidor por ti está bastante cool y puedes armonizar cosas en el cache de tu sitio web como imágenes archivos videos este HTML JavaScript lo que tú quieras o este JSON también gracias a los service workers es que tienes la capacidad de recibir notificaciones push en tu teléfono porque ¿qué pasa cuando tú tienes una aplicación cerrada? o sea no tienes tu aplicación web aún así puedes recibir las notificaciones bueno eso es porque el service worker en realidad sigue estando viviendo en el buscador entonces está inactivo y cuando recibe la señal del servidor oye ahí te veo una notificación se despierta y ahora la muestra en tu dispositivo y gracias a los service workers es que tienes la capacidad de hacer que tu aplicación funcione offline gracias al caching pero bueno cuando tú trabajas con los service workers la realidad es que es un dolor es bastante complicado y generalmente es el mismo proceso pero si se vieron que el código en realidad pues no es como tan sencillo y hace que la experiencia del desarrollador no sea tan buena y sea un poco difícil hacer el debugging y lo que tú quieras si puedes hacer el copy paste del mismo código de las cosas básicas y te va a funcionar en cualquier este en cualquier PWA pero si lo quieres customatizar tienes el problema de que posiblemente tengas un errorcillo por ahí y no va a ser tan fácil entonces para eso viene Workbox Workbox básicamente lo que hace es agarrar las mejores prácticas este de los service workers y te lo incorpora en una librería de Google es gratis entonces la puedo usar y te ayuda para hacer pre-caching run-time caching hacer caching strategies request routing background sync API y te ayuda mucho a hacer el debugging ahora ahora si vamos a hablar de lo interesante de lo complicado esto es un poquito complicado así que si no entienden levanten la mano y paramos esta es una de las estrategias de caching más comunes de usar es cache falling back to network entonces lo primero que vamos a hacer es como pueden ver tengo mi aplicación web el servidor siempre va el service worker siempre va a decir qué hacer con esa llamada que quieres hacer entonces lo primero que va a hacer es irse al cache intentar agarrar esa imagen o ese archivo que tú quieres usar en tu aplicación web y si no lo encuentras en el cache entonces ahora sí se va al servidor que es como el otro ejemplo que les había mostrado antes entonces así se ve el código este ahí se ve el código feo aquí este hasta acá abajo no sé por qué y así es como se ve el código si no estuviera usando Workbox y así es como se ve si estuviera usando Workbox ¿sabes? o sea y esto si el código está pequeño también el que no está utilizando Workbox pero te hace las cosas muchísimo más limpias esta es la de network falling back to the cache ahora es lo contrario lo primero que voy a hacer es ir al network al servidor intentar agarrar ese archivo o ese que necesito y si no lo encuentro ahora voy al cache a ver si lo encuentro y si no está en el cache pues no ya perdiste el juego una vez más así se ve la llamada como pueden ver hago primero el fetch y este en el cache ahora este intento regresar lo que no encontré en el servidor y así se ve con Workbox y como pueden ver en la parte de aquí este estoy utilizando la estrategia este de caching que ya este que ya creo Workbox por mí se llama Network First o sea primero el network y así la estoy utilizando en la parte de aquí Cache Only ¿alguien quiere adivinar qué quiere decir esto? pues bueno ahí les va lo único que hace es va el cache y listo San se acabó si existe ese asset en el cache muy bien y si no pues ni modo y básicamente pues en realidad también hasta si no utilizas Workbox se ve relativamente pequeño y con Workbox pues muy parecido a las demás básicamente nada estás cambiando la estrategia del cache y Network Only ahora lo contrario nada más nos vamos al network y se lo regresamos a la a la página y así se ve el código este es un poquito más complicado este es mi ejemplo favorito de mostrar porque ahí sí ya van a ver la realidad de diferencia de usar Workbox a no usarlo como pueden ver aquí lo primero que va a hacer es el service worker va a tomar control una vez más ver el cache y va a agarrar la información y mandar a la página pero al mismo tiempo después de que pase eso de ir al cache voy también al network y actualizo mi cache entonces la próxima vez que tú te metas este a la aplicación web vas a tener este la información este cambiada nada más que aquí es importante que especifiquen cuánto tiempo quieren que dure el cache para que le saques provecho pero esto es muy común por ejemplo cuando tienes una red social y los avatars como no cambian tan seguido le puedes poner un cache y puedes hacer que el cache cambie cada semana entonces cada semana estás jalando el cache a menos que hayas cambiado el archivo o algo así y bueno así se ve código hasta lo tuve que hacer chiquito porque era un montón y así se ve en Wordbox entonces ahora vamos a ver el demo bueno aquí como pueden ver tengo una super aplicación empresarial de una tienda Nike y bueno dicen trolling como pueden ver todo está ahí lo interesante de aquí es que si tengo los developer tools ¿alguien sabe cómo abrir los developer tools? ¿todos saben? los que no saben ahí les va ¿cómo roban código? le dan clic derecho le das clic derecho inspeccionar y luego te vas a la parte que dice aplicaciones y aquí puedes ver que tengo mi mi archivo de manifest.json instalado que eso es buena señal puedes aquí ver este el tema de color el background que le puse y estos son los íconos que mi aplicación va a usar cuando lo instales en el dispositivo estos son los que vinieron de cajón de con React pero tú le puedes poner el que tú quieres la otra parte interesante es que si nos vamos a la parte de cache tengo tres caches este es de image que son las imágenes de de los zapatos de los tenis a ver no sé si quiero ver esto no sé por qué ahí se trabó ahí está como pueden ver ahí están todos los los tenis y bueno esta parte dice donde dice wordbox runtime aquí cuando estás usando ¿saben la diferencia entre el pre-cache y el runtime? no ahí les va el pre-cache básicamente es cuando tú copilas tu aplicación haces el build ¿no? le vas a especificar a la aplicación cuáles son los archivos que quieres hacer pre-cache que ya quieres poner en el cache de entrada y estos generalmente son como los archivos CSS imágenes muy específicas por ejemplo en este caso vendría siendo el logo este la barra de navegación todo eso en la parte de runtime es básicamente cuando tú vayas diciéndole a la página web qué es lo que necesitas depende de la demanda es lo que vas a estar poniendo en el cache y en este caso yo puse a a los tenis la llamada del servidor de los tenis para jalar la información y como pueden ver esto es este un array de JSON y la puedes poner en el cache también o sea tus llamadas este a la base de datos por ejemplo y luego una cosa muy cool es que si nos vamos a la parte de network y refresco la página si ven como dice service worker service worker memory cache es cuando ven que dice service worker es porque está jalando la información del cache y no del servidor entonces eso es bueno o sea la página se va a cargar más rápido porque tiene las cosas en el cache es más rápido jalar cosas desde el cache que desde un servidor la otra cosa cool es que en esta parte donde dice no throwing le dan click y pueden este probar su conexión al internet ¿no? este por ejemplo pueden hacerlo fast 3G slow 3G le pueden hacer offline que quiere decir que no tienes internet le da refrescar a la página y sigue mostrando las cosas ¿por qué? porque están en el cache y voy a refrescar a la página y ya ven como tengo ahora cuatro iconos aquí bueno este icono es el que se utiliza para instalar la PWA en el dispositivo entonces si le doy click aquí puedo ver el nombre de mi aplicación yo no me me troné la cabeza claramente le puse create react app y le puedes dar click en instalar entonces ya tengo mi aplicación este como pueden ver es responsible y esta barra negra yo la especifique en el manifest la json así quiero que se vea y como pueden ver aquí está mi icono como cualquier aplicación este que instalaste en tu computadora ahora vamos a ver el código no es porque se acabó el tiempo casi pero bueno ahí les va ¿alguien de ustedes de aquí utiliza create react app? todos perfecto bueno les tengo una buena noticia no y está bien o sea funciona y para eso está lo cool de create react app es que ya te viene wordbox instalado entonces si no sabían pues ya está ahí lo único que tienes que hacer para hacer que tu service worker empiece a a funcionar es cambiar este archivo que es el index.json y de hecho aquí te dicen las instrucciones nada más que nunca leemos los comments este dice oye quieres empezar a usar el service worker cámbialo de no registrarse a registrarse entonces le copias aquí lo cambias y lo guardas corres el build y ahora ya vas a empezar a utilizar el service worker y bueno el service worker se ve así si a lo mejor se ve un poco grande pero la realidad es porque la mitad de todo lo que está aquí son comentarios porque les están enseñando a la gente que hacer y bueno aquí como puedes ver este nos están enseñando como están utilizando algunas de las herramientas de wordbox por ejemplo aquí están este ahí aquí están dos estrategias de cache la de network first y still while validates lo único que yo le cambié a este archivo ahí les va nada más les especifico este archivo es el service worker y está en el root en la raíz de tu proyecto porque siempre tiene que estar ahí porque es buena práctica entonces ahí les va si le doy para abajo lo único que yo cambié aquí fue esta parte de aquí por todo bien este lo único que le cambié aquí es que venía como punto png entonces lo que va a hacer esto es que mis imágenes las iba a guardar en un cache que se llama imágenes todas las que acaben con punto png pero como mis imágenes de los tenis son jpg este pues yo se lo se lo cambié fue lo único que hice y creo que le cambié el nombre del cache no me acuerdo pero bueno tú le puedes especificar el nombre que tú quieres igual y este sí yo lo hice este sí yo lo lo escribí y básicamente lo que estoy haciendo es cuando hagas una llamada al servidor que termine con shoes punto json vas a usar la estrategia de caching network first hasta aquí bien perfecto entonces este que más ah sí ahora les voy a enseñar cómo se ve la aplicación si no estuviéramos usando wordbox esto es un service worker hecho desde cero como pueden ver estos son todos los archivos que yo quiero ponerlos en el cache están de acuerdo que esto no es escalable imagínense que tengan mil archivos que tú quieras poner en el cache pues no y luego imagínate que te equivoques que le pusiste nike 9 pero el nike 9 ni siquiera existe entonces va a haber una imagen que no va a aparecer entonces wordbox hace todo eso por ti wordbox hace el levantamiento pesado de tu aplicación de una manera muy sencilla entonces vean todo este código horrible te deshaces de él con wordbox esta parte de aquí de la línea 2 a la línea 25 está reducido en esta línea entonces pues creo que es bastante entonces este vamos a regresarnos a la parte de QA así que si tienen una pregunta bienvenidas ¿tienen una pregunta? dígame caballero buenos días número uno donde conseguir el repositorio ahí les va ah no esa es otra parte pero ahorita se los enseño proba muy bien número 2 si se recomienda para videos si son videos que se colocan en páginas que son recurrentes ahí te va ahí tienes dos opciones este una que hagas el video este por ejemplo tu video se va a cargar desde que cargas la página o cuando el usuario le dé clic desde que carga la página es como el front page si lo pondría en el service worker 100% excelente gracias una pregunta más porque ya la traen para arriba y para abajo la señora ok como tuve las limitaciones que tiene la progressive web app ahora mismo hacia el futuro por ejemplo yo usaba una progressive web app y no he podido hacer cosas como sacar la ubicación sin que la aplicación te abierta y era una necesidad para la aplicación o sea la ubicación del usuario como medida que se va moviendo por un vehículo y por ejemplo hace llamada en el background sin el background sin API que solamente se ejecuta cuando te reconectas creo entonces ese tipo de cosas que creo que no hasta ahora no se puede creo que creo que la respuesta es no sé pero obviamente o sea te digo como compañías como Google Samsung y Amazon y Microsoft y otras le están invirtiendo mucho a esto porque quieren que la web sea más libre y si te vas a esta página de aquí aquí se llama What Pete Lewis can do today aquí puedes ver todo lo que puede hacer una PWA como más de los superpoderes que yo les mencioné y habla aquí del geolocation pero no sé si te has dado cuenta por ejemplo en el iPhone ya una vez que yo instaló una aplicación y yo creo que es por motivos de seguridad solo registra mi ubicación cuando la aplicación está abierta entonces a lo mejor también viene la opción de la web es un poquito más libre entonces a lo mejor se limitan a solo cuando la tengas abierta o simplemente lo tienen abierto como localizándote todo el tiempo ¿hay más? ¿unas preguntas? por ejemplo de e-commerce básicamente un e-commerce 20 mil productos 30 mil productos ¿tú recomiendas que hagan un caching de imágenes así? lo que puedes hacer ahí tienes muchísimas opciones lo que yo haría es ahí te va y eso es cuando tienes que ver que una cosa que nosotros hicimos hicimos el análisis del negocio y vimos cuáles eran las páginas que más se frecuentaban y los productos que más se frecuentaban entonces base en eso los productos que más se frecuentaban los pusimos en el cache y por ejemplo si estaban buscando por zapatos hasta la terminología de zapatos lo teníamos en el cache pero otra cosa que también puedes hacer es por ejemplo cada vez que tú tienes no sé los 20 mil productos y vas de la página la 1 a la 2 entonces la 1 la pones en el cache porque va a ser siempre como la primera página que te va a mostrar y la 2 ya hagas la información o a lo mejor como tus productos los destacados los pones en el cache porque siempre se van a mostrar tu barra de navegación los estilos todo eso lo pones en el cache y todo eso te va a ayudar a que tu aplicación se cargue más rápido la realidad es que se pueden usar al mismo tiempo yo no soy experto en react query lo he usado una vez pero sé que se utiliza mucho react query para hacer para suplementar el stage management o sea como que ya con react query ya no utilices el stage management pero si los puedes usar al mismo tiempo puede ser puede ser puede ser o sea la verdad no soy experto en react query pero nada más algo que si tienes que tomar en cuenta es que react query no te hace una pwa entonces nada más como ponte atento en eso ¿alguien más? si para la parte de testing en la aplicación me imagino que podría por ejemplo si yo estoy cargando el emulador abrir el browser y así mismo como tú te vas corriendo la aplicación en tu pc pone vamos así poner proxy pone el puerto entonces en el emulador cargaría la aplicación intentaría instalarse o como si de hecho no se si sepas pero si tienes por ejemplo un teléfono de android de hecho no lo he probado en los iphones puedes conectarlo a tu computadora y puedes hacer el debugging de tu página web de tu dispositivo de hecho te vas a es devices ah mira de hecho justamente lo estaba utilizando ayer este link se lo voy a poner también en la presentación por si a alguien le interesa básicamente tú conectas tu tu teléfono a google chrome básicamente y tu local server o sea muchos dicen bueno como utilizas el local server en tu teléfono gracias a eso hace un proxy y básicamente por medio del cable manda el local host a tu teléfono y puedes utilizar tu aplicación y lo cool de esto es que puedes abrir la consola y ver los errores que están pasando en tu teléfono pero porque si tú abres una página web aquí no puedes ver la consola entonces te respondí la pregunta y otra parte es ahí te va mock service worker esta es una herramienta que te puede ayudar a hacer este testing de tus service workers ¿alguien más ya? perfecto entonces nos regresamos aquí y como dijo un muy buen amigo mío mi código limpio pero mi perrero sucio Leonidas Esteban buen amigo síganlo en twitter sabe mucho de tecnología y aquí les dejo la información ese QR los va a mandar a la slides y ahí sacan todo lo que necesitan gracias aplausos